Reciban un saludo de parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chiongri-Malurín de la Autoridad Nacional del Agua, deseándoles un feliz 22 aniversario de vida institucional, educando y conservando este importante ecosistema como son los pantanos de vía y deseándoles muchos éxitos en el cumplimiento de sus funciones. Gracias. Gracias.